¿Cuál es la idea de Lolo? Se lo habrán preguntado muchas veces, pero ¿es verdad que la idea de Lolo surge de una conversación con su guionista en la que se plantean que sería de su hijo con 15 años más? Bueno, era una especie de broma, porque en realidad mi hijo no es en absoluto nada. Al contrario, es un chico con mucha empatía. Siempre está, incluso es un poco preocupante, casi tiene demasiada empatía. Cuando ve a alguien y llora, llora. No es en absoluto como Lolo, por suerte. Pero, por ejemplo, yo soy una madre muy protectora, quizá demasiado, que siempre se preocupa por él. Entonces fue en esa idea, ¿no? En la idea de una madre muy buena, que ha hecho todo por él, que realmente hace lo que sea, está dispuesta a dar su vida por él. Pero que a la vez también le transforma en monstruo. Porque en cierto modo, es demasiado, da demasiado. No es bastante... De hecho, ha borrado su ego propio para dárselo a él, ¿no? Y le ha convertido en alguien que cree que el mundo debe ser así con él, que todo le deben todo. Pero creo que la idea de la película también vino por parte de una película de los años 50, una película en blanco y negro. Es una niña muy rara que, o sea, que justamente se preguntan a los padres si vino así, si nació así o si la convertimos así. Yo creo que hay una predisposición genética, pero también cómo se les cría y eso les transforma en una especie de sociópatas. A mí me parece que son un poco de los dos, pero creo que hay una predisposición sociopática, justamente porque piden una empatía. Es decir, lo inverso totalmente de mi primer ojo, pero una carencia en entender el dolor de los demás. He conocido gente así. Por ejemplo, en el cine he conocido a mucha gente así, no voy a mentir. Los incapaces de ver el dolor de los demás, solo piensan en lo que ellos son, en sus logros personales, nada más. Es difícil justificar al personaje del hijo, pero hay momentos que nos recuerdan a grandes psicópatas del cine, psicosis o luz que agoniza, ¿no? Ah, sí, bien sûr, Gaslight, exactamente, la Antis, la Antis, sí, la Antis, exacto, exacto, desde luego. La película es exactamente basada en esos personajes. A la Charles Boyer, ¿no? Sí, a la Charles Boyer, ¿no? En Luz que agoniza, o del personaje de Bates, Norman Bates, en Psicosis. Siempre me han gustado los personajes, que me dan un poco de miedo, ¿no? Por ejemplo, mi película preferida, cuando creciera aquí, al rey de la comedia, Scorsese, siempre me han fascinado las cosas monstruosas, ¿no? Pero tengo tendencia a la comedia, pues siempre lo transformo en comedia. Pero la película, si te fijas, está construida como un thriller. Al final se convierte en comedia, ¿no? Porque también tengo más ganas de llorar, de reír que de llorar, ¿no? Se han hecho muchas películas con los psicópatas, pero hacer una comedia, justamente, entre madre e hijo, era perfecto. Me gusta mucho la dualidad de su personaje. Por un lado es una mujer triunfadora en el mundo de la moda, y por otro es una pobre mujer, es una pobre mujer que sentimentalmente es casi una minusválida. Vamos, yo lo veo así, no sé si es así. No, la verdad, el desequilibrio es también lo que quería mostrar, ¿no? Muy a menudo he visto a gente así, ¿no? Gente muy... que tiene mucha seguridad profesional, que saben gestionarlo todo presionalmente, pero personalmente son un desastre. Porque generalmente siempre se muestra una mujer que lo ha logrado todo, que lo tiene todo para ella, a su favor, pero no se muestra la complejidad de una mujer muy profesional que no tiene tiempo para su vida del amor, ¿no? Porque realmente su vida se divide entre su hijo y su trabajo, el amor no. Entonces me divertía mostrar que estaba un poco perdida como mujer. Y creo que también está muy bien definido el personaje de Jean René en el momento en el que nos presenta un personaje ingenuo, un personaje bueno, pero no idiota. No idiota, no. No, no. No, no, exactamente. Es un hombre muy exitoso. O sea, tiene mucho éxito en su trabajo. Es un poco tonto, ¿no? Pero no es nada de tonto. O sea... En un momento dado dice, dice, no es tonto, es un informe. Para mí hay una gran diferencia entre la tontería y la ingenuidad. En otra parte es un hombre muy puro, ¿no? Quería un hombre muy puro. O sea, es la inversa, la opuesta de Lolo, que es un manipulador. Para Jean René todo es lineal, ¿no? Es una magnífica calidad. No hay retorcimientos, la enfermedad del espíritu retorcido algo insoportable esa gente cuando tienes que vivir con alguien que todo lo destruye que es negativo hay gente así son como maquiavelos en todo mientras que Jean René es un hombre puro por eso no se da cuenta de lo que hace Lolo porque no imagina que alguien sea así no es su mundo para él es inimaginable no es estúpido ni mucho menos no, no, no es un tonto de baba vamos, ni mucho menos es un ingenuo tengo que terminar pero tengo una curiosidad es una pregunta dual ¿cómo se lleva la actriz Julie con la directora Julie y con quién se lleva mejor? si la directora con la actriz o la actriz con la directora hace tiempo que hago esto ya desde que empezó mi primera película dos días en París lo hacía ya y al principio empezaba porque yo no encontré la financiación si no estaba en la película no tenía actrices cogí a mis padres a mis amigos gente que conocía a mis vecinos eso para dos días en París no, no tenía lección y fue así y empecé a acostumbrarme a gestionar las dos cosas es complicado pero también es factible siempre y cuando la preparación sea muy buena y las dos cosas están estupendas muchísimas gracias Gracias.